En el vídeo de hoy te vamos a mostrar los que en nuestra opinión son los mejores cascos para gaming que puedes encontrar ahora en relación calidad-precio. Con opciones de todos los rangos de precio para que sí o sí en este vídeo encuentres tus auriculares ideales. Están ordenados por orden de precio en el momento de subida del vídeo, empezando por los más baratos y terminando por los más caros evidentemente. Recuerda que pese a sus diferencias, todos nos parecen muy buenas opciones. Tienes los enlaces a todos los auriculares en la descripción y en lo más topdelotop.com para que veas los precios siempre actualizados y, si lo tienes claro, puedas comprar tus auriculares preferidos. Suscríbete y dale a la campanita para no perderte próximos productos. Ahora sí, empezamos. Y lo hacemos con los cascos Black Shark Goblin X4. Los cascos inalámbricos para gaming Black Shark Goblin X4 son una opción económica pero de calidad. Tienen una muy buena conectividad ya que están equipados con tres tipos de conexión para una compatibilidad multiplataforma. La conexión inalámbrica de 2,4 GHz es compatible con PC, PS4 y ordenadores portátiles. Cuenta con conexión Bluetooth 5.2, compatible con teléfonos móviles, tabletas y otros dispositivos con función de audio Bluetooth. Su conexión con cable USB-C es compatible con el mando de la Xbox One y otros dispositivos con toma de audio de 3,5 milímetros y micrófono. Su conexión inalámbrica es de baja latencia, de 2,4 GHz como te decíamos. Los Black Shark Goblin X4 vienen con un trastector inalámbrico de 2,4 GHz para ofrecerte una transmisión en tiempo real como la de los cascos gaming por cable. Puede proporcionarte una transmisión instantánea, lo que significa que no sentirás ningún retraso mientras juegas o chateas con tus compañeros de equipo. Los cascos gaming PC Black Shark Goblin X4 llevan incorporados controladores de 50 milímetros de alta precisión que mejora la sensibilidad de los altavoces. Con un diseño de vanguardia para un hazlo más brillante y claro, con agudos más ricos y bajos más potentes. La batería en este tipo de dispositivos es muy importante. Si quieres estar jugando o transmitiendo sin temor a quedarte sin audio, es primordial que la batería aguante tu ritmo, pues estos cascos gaming Bluetooth para juegos adoptan una batería recargable de 1000 miliamperios que te permite jugar hasta 60 horas. Y otro punto a su favor es que solo se necesitan dos horas y media para que estos cascos gaming para PC se carguen completamente con un cable de carga rápida USB-C. Ya no tendrás que preocuparte por quedarte sin batería en tus sesiones de juego. Además cuenta con micrófono cardioide ultraclaro desmontable, es decir, con el diseño de micrófono cardioide desmontable, el micrófono unidireccional de alta sensibilidad, puede ser flexible y captar tu voz con claridad, tiene un mejor aislamiento de la voz y produce una reproducción más fiel de tu voz. Los BSX-4 producen un audio preciso respecto a la posición en una esfera de 360 grados para un mayor realismo. Cuentan con cancelación de ruido pasiva avanzada, ya que elimina el ruido al ser cerrados con unas almohadillas de espuma con memoria transpirables para un mayor aislamiento del suelo. En resumen, nos parecen una muy buena opción si tu presupuesto es ajustado. Tienes más información en el enlace de la descripción en lo más top de lo top punto com. Y continuamos con los Logitech G435. Los auriculares inalámbricos Logitech G435 son muy versátiles. Son auriculares con conectividad inalámbrica Lightspeed que es exclusiva de Logitech y te permite jugar con audio de alto rendimiento, una conectividad robusta y una duración prolongada de la batería en radio de acción de 10 metros. También cuentan con conectividad Bluetooth de baja latencia que te ofrece más libertad de juego en PC. Y aparte del PC, puedes jugar a gran velocidad en otros dispositivos con Bluetooth de baja latencia, como Smartphones, Nintendo Switch y dispositivos gaming para PlayStation. Y por supuesto también puedes escuchar música y charlar con tus amigos. Están optimizados para tamaños de cabeza más pequeños. Los G435 se adaptan a una amplia gama de personas, pero sí diseñaron para la comodidad de los tamaños de cabeza más pequeños. Si no es tu caso, mejor vea por otros cascos. Tienen una calidad de audio superior que te proporciona un sonido equilibrado de alta fidelidad. Los G435 cuentan con certificación Discord, ofrecen traductores de audio de 40 milímetros, incompatibilidad con Dolby Atmos y Windows Solid. Con un peso de tan solo 165 gramos, estos auriculares inalámbricos para gaming son ligeros y cómodos, aunque los tengas puestos todo el día. Cuentan con una batería de larga duración, así no tienes que cargarlos hasta después de las 18 horas que llega a durar la batería G435, lo que te permitirá seguir jugando, hablando con tus amigos o escuchando música. Algo que nos gusta de estos auriculares inalámbricos es que tienen un micrófono optimizado, es decir, han utilizado micrófonos con formación de haces para prescindir de la varilla y reducir el ruido de fondo, haciendo que suenes como si estuvieras en el mismo sitio que tus amigos. Los Logitech G435 son de plástico y aluminio y vienen con almohadillas de espuma viscoelástica, puerto de carga USB-C, computador de silencio y modo con cable, controles de volumen, copas de aurículas de doble eje ajustables e indicador izquierdo-derecho en braille, y según dice la marca, son la opción más sostenible ya que cuentan con certificación carbón neutral, es decir, por cada producto que compres, financian compensaciones de carbono certificadas de alta calidad para reducir el impacto de carbono del producto a cero, lo cual sobre el papel está bien, pero personalmente me cuesta creer que eso sea así. En fin, tienes más información en el enlace de la descripción. Y vamos ahora con los auriculares gaming Logitech Pro X. Para empezar, te diremos que su construcción es muy cómoda, robusta y duradera, ya que el Pro X está diseñado y fabricado para durar con horquillas de aluminio premium y una resistente diadema con estructura de acero acabada con un acolchado cómodo y duradera. Con estos materiales te puedes hacer una idea de que te va a durar mucho tiempo. Cuentan con un cómodo recubrimiento de espuma viscoelástica en sus almohadillas, que son suaves de espuma de memoria viscoelástica, con opciones de piel sintética premium con cancelación de ruido pasivo o tejido terciopelado transpirable para una comodidad aún mayor. Piensa que el cómodo acolchado de espuma Comemore y los transductores Pro G de 50mm avanzados de malla híbrida exclusiva ofrecen una imagen espacial del sonido clara y precisa y una respuesta de graves mejorada. E influye a la hora de escuchar pasos y señales ambientales cuando estás sumergido en una partida, dándote con imágenes de sonido increíblemente claras y precisas y, como te decíamos, una respuesta de graves mejorada. Tiene un micrófono desmontable con tecnología avanzada Blue Voice de 6mm, que optimiza tu voz en tiempo real para que suene más rica, clara y profesional, con reducción de ruido avanzada, con presión DS y más. Además, con DTS Headphone X 2.0, el sonido volver de 7.1 de próxima generación te proporcionará una mayor conciencia posicional y de distancia. Cuenta con perfiles de ecualización con optimización profesional, así puedes ver señales de audio en el juego tal y como lo hacen los profesionales. O puedes diseñar tus propios perfiles de ecualización. Y puedes completar tu configuración de juego profesional combinando los auriculares G Pro X Gaming con más equipos de la serie Pro para una configuración de juego completa, ya sea un mouse, una webcam o un teclado Pro Gaming. Solo pesan 319 gramos, por lo que son bastante ligeros y cómodos de llevar. Eso sí, ten en cuenta que no son inalámbricos ni Bluetooth, así que se alimentan mediante cable. Aún así, los incluimos en nuestra lista porque nos parecen unos cascos muy interesantes y de gran calidad. Tienes más información en el enlace de la descripción y en lo más top de lo top punto com. Y continuamos con los cascos GAMING RAZER Black Shark V2 Pro. Los auriculares para GAMING Black Shark V2 Pro de RAZER cuentan con tecnología RAZER Hyperspeed Wireless, es decir, tienen transmisión de alta velocidad y baja latencia extrema. Su conexión inalámbrica de 2,4 GHz te garantiza un audio sin pérdidas que se mantiene en todo momento sincronizado con el juego, para que nunca pierdas el ritmo. Además, tienes dos modos de conexión, ya que puedes elegir entre la conexión inalámbrica de 2,4 GHz o el cable de audio de 3,5 mm. Cuenta con diafragmas de titanio de 50 mm RAZER D-Force. Su nuevo diseño innovador, con diafragmas con revestimientos de titanio para una nitidez añadida, divide el diafragma en tres partes para la afinación de los agudos, los medios y los graves, lo que produce un audio más nítido y vibrante con agudos más ricos y graves más potentes. Incluye un micrófono supercardioide RAZER HyperClear. Es de 9,9 mm y extraíble, algo que nos parece muy útil y es capaz de eliminar el ruido ambiente de fondo y los laterales. Presenta un mejor aislamiento de la voz y produce una recreación más veraz de tu habla, que se puede ajustar aún más gracias al RAZER Synapse. Tiene cancelación pasiva de ruido avanzado, así que ya sea el clamor de la multitud o el jaleo de tu equipo, podrás aislarte del ruido con los auriculares especialmente cerrados que cubren por completo las orejas, gracias a las almohadillas afelpadas que forman el sello perfecto para mayor aislamiento del sonido. Estas almohadillas son de espuma viscolástica ultra suave transpirable. Están envueltos en cuero sintético afelpado y la densidad mejorada de la espuma reduce la presión que ejercen los auriculares, mientras que el tejido transpirable minimiza el sudor y el calor que se acumula generado por el contacto con la piel para un mayor confort. Tienes hasta 24 horas de duración de la batería sin necesidad de cargar los auriculares. Tienes el control total directamente en el auricular y puedes ajustar fácilmente el volumen y el micrófono. Y con un peso total de solo 320 gramos apenas se sienten los auriculares en la cabeza. Puedes ver más información en el enlace de la descripción y en lo más top de lo top punto com. Y vamos ahora con los Astro Gaming A50. Estos cascos inalámbricos para gaming de Astro Gaming vienen con una estación de carga y cuentan con Astro Audio V2 que al proporcionar un espectro de frecuencia óptimo y suave ofrece agudos nítidos, medios controlados y bajos sin distorsión para diálogos, música y sonidos claros en el juego. Puedes sumergirte en el juego gracias al audio cinematográfico de óptima resolución y a la direccionalidad del sonido Dolby que te pueden dar una ventaja competitiva en tus partidas. Te ofrecen equilibrio de juego y voz ya que la función de equilibrio de juego voz impulsada por Astro permite el control total de la mezcla de audio de tu juego y tu chat. Puedes ajustar ambos fácilmente con los controles en los auriculares. Su preciso espectro de frecuencias produce diálogo, música y sonido de juego detallados para una experiencia de audio inmersiva. Con el software del centro de mando Astro puedes ajustar audio y comunicaciones de voz, crear, guardar y compartir perfiles de ecualización, ajustar el bloqueador de ruido, tono lateral, el nivel del micrófono, parámetros de entrada y salida y mucho más. Tiene compatibilidad con tarjeta de sonido USB. Los A50 inalámbricos superan sesiones maratonianas de gaming con una batería de ion de litio recargable con capacidad para más de 15 horas de energía. En su versión Xbox cuenta con Dolby Atmos. El audio espacial libera el sonido de las restricciones de los canales permitiéndote moverte en un espacio tridimensional incluyendo por encima y por debajo del oyente. Están construidos en plástico y cuero científico. Puedes agregar el mod kit para un mayor aislamiento de ruido. Eso sí, se vende por separado. Lo que incluye es los reducales inalámbricos A50 para gaming, la estación base, cable micro USB de 1 metro, cable óptico de 1 metro, la guía de inicio rápido y un código de activación de 2 años de Dolby Atmos. Y con un peso de 380 gramos son uno de los cascos gaming más ligeros que hay y por lo tanto cómodos. Tienes más información en el enlace de la descripción y en lomastopdelotop.com. Hasta aquí el vídeo de hoy. Tienes los enlaces en la descripción y lomastopdelotop.com. Suscríbete y dale a la campanita para nuevos productos. Gracias y hasta el próximo vídeo.